el mapa del meredeador ya sabes para realizar travesuras pero entero, es que es una pasada no se si lo habéis visto alguna vez abierto es que tiene huequitos por todos lados y por los dos lados es super largo es super largo a ver, vamos a entrar dentro de Hogwarts como mola, ¿no? que da igual y además creo que puedes hacer varios dibujos ¿no? si lo despliegas solo hasta aquí, tienes un dibujo si lo despliegas aquí, a ver a ver, lo estoy haciendo bien, ¿no o no? a ver, poco a poco o sea, que va por capas pues una moneda no, 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 no no Gracias.